Con la máxima exponente de la bailia Florita Gómez Flor de Capulí 30 años en el corazón del pueblo peruano 30 años cantando en Perú Esto es Flor Florita Gómez Sentimientos y cariños Chilla, chilla su bonito ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos a mí! ¡Ya llegaron las mujeres! ¡Sigue, sigue, bailando! ¡Sí, sí! ¡Gracias! Máximo Salazar ¡Sí, amas y internacionales! ¡Para todos los cheleros! ¡Cheleros arriba! ¡Cheleros arriba! ¡Hoy por hoy están brindando estas pupancias de la cinta! ¡Sí, amamos 15! ¡Para toda nuestra patria, damas y caballeros! ¡Y la gente buena de Huaca de Lucca! ¡Cuando Huaca de Lucca, señoras y caballeros! ¡Nos vemos y vemos! ¡En nuestra monarquidad! ¡Contámos ustedes! ¡Ahora! ¡Quáños, emp, mil, poor, limpa, 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 haza, haza. ¡Locanta! ¡No sos españita, marchas, preeta, tenga, das haza. ¡Para todo esto! ¡No sos españita, marchas, preeta, tenga, das haza. ¡Muchatá! ¡Chenga, das haza haircut! Guaidia, 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 guaidia La voz se canta, la voz se baila Con sentimientos italianos de los cabos A los hermanos de Ayacucho Ayacucho, ¿dónde están los callacuchanos? Cajamarca, guaidia, 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 guaidia ¿Cuánto les cuero para ayudar? ¿Y dónde estaremos, señoras y señores? Con la voz se canta, la voz se canta, la voz se canta Vamos, llámate, vamos, llámate Lo cantamos, chicas, lo cantamos ¡Y dónde están las mujeres? ¡Arriba! Ligna, chaipas, buñireipas, mi paxta, mi danda Ligna, chaipas, buñireipas, mi paxta, mi danda ¡Eso! Guaños, guaidia, 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 guaidia ¡Vamos ahora! Sí, sí, ey, ey Esto es una historia que canta Para que los bailes recuerdes siempre tu corazón Con una familia que se marchó que te dejó ¡Vamos ahora! Sí, sí, ey, ey, sí, sí La gente buena de Apurima ¡Vamos ahora, Apurima, señoras y señores! ¡Vamos, chicas, vamos, chicas, lo cantamos! ¡Vamos, chicas, vamos! 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 La mancha más salida, señores, levante la mano salida, la mancha más salida, la mancha más salida, la mancha más salida. ¿Dónde están? ¿Dónde están los cheleros de esta noche? ¿Los cerveceros? No dicen nada, salud, salud, salud. ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Toda la vida! ¡Bien de Florita Gómez! ¡Diamante de Chupimilta! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! ¡No vamos para Huánico! ¡Gracias, Huánico! ¡No vamos para Tacamarca! ¡Maldas Crucho! ¡Guantalequilta, Ramas y Cebedero! ¡Eso! ¡Puantalequilta arriba! ¡Chupimiltgas arriba! ¡Chupimiltgas arriba! ¡Chupimiltgas arriba! Baita, salón Sentimientos y canciones para ustedes Esto vamos a recantar Esto si ya lo saben Porque esto es Flor, Flor, Flor de Capulli En tu corazón Vamos Rómulo Cabrera de este pasito Ese pasito Otro pasito Ese pasito Una vueltecita Y otra vueltecita Juntamente con los chicas Y donde está el ángel Y donde está el ángel Y donde está el ángel Jalabaja de acá Otra vez Suigro y da guajaripu No cantas A la despedida Aguantar a pa' capullos Panayas por la niña Yolinda Sentimientos Panayas por la niña Machaya, machata Salud Cuñaya, puñota Machaya, machata Cuñaya, puñota Trainer, guajaripu Jalabaja, guajaripu Jalabaja, guajaripu Jalabaja, guajaripu Jalabaja, guajaripu Otra vez Jalabaja, guajaripu ¡Y donde está la mujer? ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Las soltaditas encantadoritas! ¡Canta, canta, clarita, come! Y dónde están los solteros ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Y arriba! ¡Que vivan los solteros! ¡Y arriba los polilazos! ¡Y arriba los vicas! ¡Y arriba, Curima! ¡Y arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Tus canciones, Florita Gómez! ¡Y arriba, Santo Tomás! ¡Como bailan los santodominos! ¡Toma como santodominos! ¡Y vamos a la mancha más alegre! ¡Cantamos por cien puentes! ¡Y arriba, capu y a la pa' capu! ¡Ey, ey! ¡Panayas, mona niña! ¡Otra vez! ¡Pus a capu y pus a capu! ¡Panayas, mona niña! ¡Panayas, mona niña! Chicas, chicas solteras, chicas solteras, chicas solteras Ahí están nosotros, para que nos bailes y le goces Dona vida, señoras y señores Vamos, Florita López, ese pasito Chigues, 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 chigues Los capulimeños, altababinos, bozabampas, gracia por ustedes Y el rey lago disfrutando de la voz de la música En la voz de Florita López Los amigos, guerra, guerra, guerra Vamos, chicas, vamos, chicas Soy grita, wajaripuwe Señores Soy grita, wajaripuwe A la pasadita Soy grita, wajaripuwe A la despedida Gua-wanta, pagaña, malayas, molayas Curinta, pusa, gafu, malayas, molayas Más allá, más allá, más allá Unyuyá, punyotá Más allá, más allá Unyuyá, punyotá Y yo quiero que la mente la menos arriba La menos arriba Los brazos arriba La menos arriba Esta florita lo ves Flor, flor, flor de Capulí En tu corazón ¡Claro! Vamos, chino Momilla de Irma, gracias Toda la vida, momilla de Irma Chino, chino, gracias, amigos De Huantabellita, Chupilitas Julio, que esta noche Para que lo bailes Ahora Solano Producciones Y la gente buena de Puno La gente buena de Norte Del Centro Esto es Florita López Para todo el Perú Ey, tú, bailalo Ey, tú, gozalo Ey, tú, bailalo Lo bailas y lo gozas En estas canciones En la melodía de Florita López Vamos, diamante de Chupilitas ¡Aquí, te, 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 chay! Suena más El cariño El aprecio Doe la vida Si está bailando Si está gozando Esto es para ustedes Vamos, con brillo, con ilazo Tain Yankee Señoras y señores ¿Dónde están las garrasitas? ¡Levanten las cheras! Sigo a tomar Esa tuchela Somos lo de tu caberín